¡Ey! ¡Muy bien, famosa! Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma yo impaciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Al final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque rauda te fuiste Y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias Yo te busqué insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no te irás Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viviste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, orilla del mar Gracias por ver el video.